... Bienvenidos a nuestro programa de Punto Crítico. El día de hoy estaremos analizando el discurso presidencial, el mensaje a la nación, ofrecido por el presidente Nicolás Maduro el día de ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cuatro horas y cincuenta y dos minutos en los cuales el jefe de Estado hizo una acuciosa radiografía de lo que pasó en nuestro país en el último año y de cuáles son las perspectivas del escenario que podemos esperar para este año 2017. Es por esto que en nuestro espacio del día de hoy tendremos como invitado al escritor y editor de la versión en español del diario Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Bienvenido. Hola, buenos días, Jórez. Contento de estar contigo. Un año largo y difícil. Así lo describió el presidente Nicolás Maduro en su mensaje a la nación. ¿Cuál es su evaluación de este mensaje? El año más duro y más difícil, dijo él. Y efectivamente yo creo que el presidente ayer dio una impresionante, digamos, lección de autoridad y de liderazgo. Creo que su discurso de cinco horas es un discurso que ha demostrado lo ridículo, lo inepto de la decisión de la Asamblea de querer declarar que el presidente tuvo un abandono de cargo, acusar al presidente de abandono de cargo. Con la lista de resultados que se ha obtenido, que el presidente ha obtenido, en circunstancias tan adversas, ha sido el año más duro y más difícil. El año en el que el petróleo estaba a 24 dólares al empezar el año 2016. Un año con muchas dificultades climáticas, ¿verdad? Están creadas por el efecto del fenómeno El Niño, que tuvo repercusiones en términos de electricidad, de agua. Un año con acoso en particular de Estados Unidos con este decreto abyecto, ¿verdad?, contra Venezuela. Un año en el que la oposición creyó, precisamente, que ya el poder estaba al alcance de la mano porque habían podido ganar las elecciones legislativas de diciembre del 2015. Contra todas esas adversidades, el presidente presentó ayer una lista de éxitos y de avances que impresionan por sí mismo. Es decir, que son más impresionantes en la medida en que el año fue muy difícil. Pero hubiesen sido impresionantes también, aunque las circunstancias hubiesen sido más favorables. O sea que yo creo que ha afirmado su liderazgo, se ha afirmado también como hombre de Estado. Hoy día el presidente Nicolás Maduro es uno de los hombres de Estado que más impresionan en América Latina y en el contexto internacional. precisamente porque está conduciendo al país, está conduciendo a la sociedad hacia resultados que están sobrepasando las dificultades objetivas que se habían presentado. Y esto se vio muy bien ayer en este discurso, por el tono y por el contenido también. El presidente Nicolás Maduro, además de hacer una rememoración de lo que han sido los logros alcanzados en materia de vivienda, salud y educación en este año 2016 que pasó, también hizo una serie de anuncios a propósito de lo que va a ser la política estratégica del Estado para el año 2017. Por ejemplo, anunció la incorporación de 10.000 nuevos funcionarios a la Policía Nacional Bolivariana para operacionalizar y extender los cuadrantes de paz. También ha anunciado la elevación de los beneficios salariales para los maestros educadores, un plan masivo de inversiones de 300.000 millones de bolívares para las obras públicas, hacer descender el desempleo a un 4% e inclusive incorporar 6 millones de familias a los CLAP. En su criterio, ¿cuál cree usted que ha sido el anuncio más importante hecho ayer por el presidente Nicolás Maduro de miras a lo que va a ser este año que está iniciando? Yo creo que todos los anuncios que acabas de citar, Boris, son importantes. Se indican bien que el objetivo es muy ambicioso, en particular reducir el desempleo de 6% a 4%, porque es muy ambicioso y porque también es un proyecto que está en la línea de lo que desea el presidente, que es aportar el mayor, digamos, beneficio social y la mayor seguridad social al país. Porque ya a 6% en muchos países se considera que es pleno empleo. Se considera que 6% ya es un residuo que no se puede reducir. Proponer 4% yo creo que es precisamente querer ir más allá del pleno empleo y yo creo que esto es muy satisfactorio para la sociedad. Otro anuncio muy impresionante son los 6 millones de CLAP, 6 millones de bolsas CLAP, 6 millones de familias que tienen garantizada la bolsa CLAP. Porque Boris no lo anunció para 2017, lo anunció para el 31 de marzo del 2017, al final del primer trimestre. También ahí cuando actualmente estamos en casi 2 millones, 3 millones de CLAP. O sea que es duplicar este objetivo. Este también es un objetivo muy importante porque precisamente es un tema también que concierne a la familia. El pasado 31 de diciembre, los últimos días del año 2016, usted publicó un artículo publicado a las 10 victorias del presidente Maduro en el año 2016, el cual precisamente recoge lo que han sido los principales logros y metas que han sido logradas a pesar de un escenario tan adverso como el que usted describe. Sin embargo, muchos críticos de este artículo han señalado que usted quizás solamente se ha concentrado en los aspectos positivos y ha dejado un poco la crítica o la sugerencia de cosas que se deberían hacer para mejorar el rumbo de la revolución en Venezuela. Si yo le preguntara a usted, ¿qué errores considera usted que deben ser corregidos para afianzar la marcha de la revolución en Venezuela? ¿Qué diría usted? Bueno, yo diría que el objetivo de este artículo no era subrayar carencias o errores, evidentemente. ¿Por qué? Porque la oposición lo hace todos los días y porque también a escala internacional la campaña mediática feroz que hay contra Venezuela lo hace constantemente. Por consiguiente, mi objetivo no era ese, mi objetivo era decir lo que no dice la campaña mediática contra el gobierno venezolano y lo que a veces algunos amigos de la revolución venezolana olvidan, ¿verdad?, que son estas victorias. Yo creo que era muy importante, que son algunas de las victorias, yo he dicho 10 para hacer un número redondo, pero hay muchas más que podría recordar aquí. Pero quiero decir que era importante enviar un mensaje, tanto para, digamos, los amigos de la revolución bolivariana en el interior del país, que a veces están deprimidos porque los problemas que existen en el país y que no ha creado el presidente, que no ha creado la revolución, pero que también no se puede olvidar una cifra que dio ayer el presidente, el país perdió 87% de sus recursos, 87% de sus recursos. ¿Qué país en el mundo, habiendo perdido 87% de sus recursos, hubiese hecho una política con tantos éxitos? Era importante, por consiguiente, recordar los avances, porque una de las cosas importantes que dijo ayer el presidente es que se hizo más con menos. Se consiguió lo que se obtuvo en materia de vivienda, en materia de escuela, en materia de infraestructuras, en materia simplemente de conseguir que no hubiese colapso eléctrico en el país a pesar de lo que ocurrió con la crisis del Guri. Todo esto se consiguió con 87% menos de los recursos. Y además, podríamos decir, sobre todo, se consiguió la paz, se consiguió el diálogo, se consiguió precisamente que no hubiese enfrentamientos civiles como los pudo haber habido en otros años. Esto ha sido también una conquista muy importante. Se consiguió, bueno, que, por ejemplo, este dato que yo no di como un objetivo conseguido, pero que solo el 6% de los activos estén sin empleo, apenas el 6% que se considera como un pleno empleo, eso no figura en las 10 victorias y es una gran victoria. Sigamos avanzando. Es primera vez en la era democrática de Venezuela, desde la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que un presidente hace su mensaje anual desde el Tribunal Supremo de Justicia. Y esto pone en evidencia una situación que ya se vaticinaba cuando se hicieron las elecciones del año 2005, que era que la oposición en la Asamblea Nacional iba a ser lo posible y lo imposible por acabar con la revolución. Algo que los hechos están demostrando como cierto. ¿Estábamos cada día más cerca de una posible disolución de la Asamblea Nacional? ¿Qué ve usted como analista? Bueno, yo lo que digo es que, como observador exterior, lo que veo es que este país tiene una constitución. Tiene una constitución, la constitución de 1999, y esta constitución ha sido absolutamente respetada por el presidente. Ayer lo recordó él mismo, lo recordó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Y, por consiguiente, en el marco de la constitución, algunos comportamientos de la Asamblea Nacional están fuera de lo que la Asamblea puede hacer. En particular, por ejemplo, admitir como parlamentarios legítimos algunos diputados que no han sido aún aprobados por el Tribunal Supremo. Por consiguiente, el Tribunal Supremo ha declarado a la Asamblea prácticamente en desacato. Yo, en mi artículo, cito esto como un gran error de la oposición. Y cito, sobre todo, constitucionalistas internacionales, británicos, por ejemplo, que no tienen nada que ver con Venezuela, pero que consideran que el presidente, o el Tribunal Superior de Justicia, se ha comportado de una manera perfectamente en regla con lo que es la constitución. Otro error, podríamos decir, si hacemos el balance de lo que va de 2017, es declarar el abandono de cargo del presidente. Eso es perfectamente ridículo. Además, para declarar el abandono de cargo, algunos parlamentarios han hecho una especie de gimnasia imposible para explicar la palabra abandono. Pero la constitución dice que la interpretación, la interpretación de la constitución, la tiene la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. No es cualquier diputado que pueda interpretar la constitución. Entonces, estamos en una posición en la que la Asamblea, constantemente con su objetivo principal, que es el de derrocar al presidente, pues le conduce a cometer errores, y estos errores los paga caros. Quiero decir otra cosa. La Asamblea y algunos asambleístas consideran, o han considerado, digamos, al presidente Nicolás Maduro, como lo han subestimado. Han subestimado su inteligencia política. Y yo creo que ayer el presidente lo dijo, de cierta manera. La demostración de lo que pasó el año pasado fue que se demostró la inteligencia política del presidente Nicolás Maduro. Vamos a una última pregunta antes de volver al corte. Y es la siguiente. Usted ha hablado de los errores de la oposición en este hecho de declarar el abandono de cargo. Pero no podría tratarse de un movimiento deliberado para provocar su propia disolución y lograr una solidaridad internacional para aislar a Venezuela. ¿No podría ser esto más que un error, un movimiento deliberado? Bueno, yo pienso que todo esto se debe estar analizando, ¿verdad? Yo pienso que todo esto se está analizando por el momento. De todas maneras, como esta Asamblea, y ayer se demostró, porque el presidente presentó su discurso en el Tribunal Superior de Justicia, como por el momento las decisiones de la Asamblea no tienen fuerza de ley, por consiguiente es nulo y no ocurrido. Barack Obama y la renovación del decreto contra Venezuela. El anuncio de Piedad Córdoba como nueva candidata presidencial en Colombia. Diez años de la revolución ciudadana en Ecuador y la toma de posesión de Donald Trump esta semana en Estados Unidos. Eso lo estaremos analizando al regreso con Ignacio Ramonet en este programa de Punto Crítico. Ya venimos. Y continuamos en Punto Crítico con el editor de la versión en español de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet. Para quienes se interesan a esta hora, estábamos analizando en el segmento anterior lo que era el resultado del mensaje a la nación del presidente Nicolás Maduro. En este segmento estaremos en la temática internacional y con algo que va a ocurrir este viernes 20 de enero en Washington, y es la toma de posesión de Donald Trump. ¿Cuál es su evaluación de este controvertido personaje? ¿Debemos creer lo que nos dicen los medios? Bueno, los medios se equivocaron completamente con él, ¿verdad? Bueno, en el final todos los medios, los grandes medios en particular, que vaticinaron que iba a ser derrotado por Hillary Clinton, no acertaron. Segundo, también las encuestadoras, que también habían previsto que no sería elegido, se equivocaron. Por lo siguiente, hay que ser prudente a la hora de juzgar a Trump. Tienes razón, Boris, diciendo que lo que va a ocurrir el viernes 20 es muy importante, porque, digamos, un nuevo presidente de Estados Unidos, esta vez será el número 45 en la historia de Estados Unidos, es un acontecimiento mundial. Por el peso de Estados Unidos, primera potencia económica, primera potencia tecnológica, primera potencia militar, evidentemente. Entonces, lo que decide Estados Unidos, además, este presidente ha lanzado una serie de avisos, de avisos y también de anunciado una serie de proyectos en lo que tiene que ver con México en particular, que, claro, estaba a tener una influencia indiscutible en algunos teatros de operaciones. Por ejemplo, con México, como hemos dicho, con la inmigración, por ejemplo, en Oriente Próximo, porque quiere reabrir el conflicto con Irán. Por otra parte, ha anunciado una, digamos, una relación más constructiva con Rusia, eso puede ser positivo. Y también quiere repensar el rol de la OTAN en particular, y también el apoyo financiero de Estados Unidos a la OTAN. Si no hablamos de otros problemas más que de estos, ya vemos que son cambios fundamentales. Quiere poner un freno a los tratados de libre comercio, lo cual quiere decir que va a instaurar una especie de proteccionismo en Estados Unidos. quiere lanzar un programa interior de mil, un millón de millones de dólares en infraestructuras, puentes, carreteras, autovías, aeropuertos, puertos, etcétera, lo cual puede crear un movimiento de creación de empleo importante y relanzar la economía. Trump es una era, con Trump empieza una nueva era en el mundo, y tenemos que estar conscientes que de una manera o de otra esto nos va a concernir. Yo ayer, Boris, en el discurso del presidente, oí dos advertencias que lanzó el presidente a quien quiera oírlas, ¿verdad? Es decir, que si hay un proyecto de desestabilizar este país, y de desestabilizar Venezuela, el presidente recordó que aquí, por ejemplo, hay muchos inmigrantes, ¿verdad? Y en particular hay una población de origen colombiano de cinco millones, cinco millones y medio. Si este país es, si esta revolución es atacada, ¿a dónde irían esos cinco millones de colombianos? ¿Se quiere decir van a ir hacia Estados Unidos? ¿El muro podrá impedir que vayan a Estados Unidos? Primera advertencia. Segundo, PetroCaribe. Gracias a la ayuda de Venezuela en este programa creado por el comandante Chávez y apoyado por el presidente Maduro, toda una serie de países del Caribe, pequeños países que tienen una economía muy en equilibrio, hoy día pueden sobrevivir gracias a la ayuda petrolera de Venezuela. Si Venezuela no ayudara a estos países, ¿qué harían estas personas? Emigrarían a Estados Unidos. Barack Obama y sus últimas acciones de gobierno ha renovado el decreto que declara Venezuela una amenaza. ¿Puede considerarse esto un legado incómodo que de forma deliberada se le está dejando al gobierno de Trump? ¿O la continuidad de una política que probablemente mantenga al presidente republicano contra Venezuela? Bueno, yo diría un poco los dos, ¿verdad? Primero, el renovar ha sido una mala acción del presidente Obama. Una mala acción. Y también con la intención de recordarle al nuevo presidente que hay esta actitud hostil por parte de Estados Unidos con respecto a Venezuela y a su gobierno. Y yo creo que eso es una doble mala acción. Y Obama no ha sido afortunado en su relación con Venezuela. Ha tenido una posición muy hostil y, en cierta medida, muy defraudante. Porque se pensaba, el propio presidente Chávez pensó que con la llegada de Obama se podía establecer una relación más constructiva. Y el presidente Nicolás Maduro ha hecho todo lo posible por tener una relación constructiva con el presidente Obama y ha recibido altos funcionarios. La canciller, Debsi Rodríguez, igual, ha hecho todos los esfuerzos para tener una relación constructiva con Estados Unidos. Y esta administración no ha tenido la misma actitud con Venezuela. Donald Trump quizás es el mejor exponente del sueño capitalista. El empresario multimillonario que asume el poder de la principal potencia del mundo. Sin embargo, aunque muchos podrían considerar esto la realización de un sueño, paradójicamente podría significar un cambio en el sistema, en el sistema corrupto de manipulaciones que caracteriza la política norteamericana. ¿Cree usted que Trump podría ser el némesis de la corrupción imperante en el sistema político norteamericano? Boris, tienes razón. En cierta medida, Trump, aunque ha sido elegido como representante del Partido Republicano, Trump es un candidato fuera del sistema. Él ya se había presentado una vez fuera del sistema y no lo consiguió. Esta vez lo hace en el interior. Pero sabemos que una gran parte de la dirección del Partido Republicano no está de acuerdo con las tesis de Trump. En cierta medida, es la primera vez, desde hace más de un siglo, que un presidente estadounidense no es el producto del aparato, ya sea demócrata o del aparato republicano. Él llega y gana las elecciones contra su propio aparato, con una parte importante de su aparato. Entonces, va a gobernar ahora de una manera que será probablemente diferente. Ya veremos con lo que resulta. Dos minutos, dos preguntas, dos respuestas. Rafael Correa, 10 años de la Revolución Ciudadana. ¿Su opinión? Bueno, un gran éxito. Deja un balance extraordinario. Creo que ha sido un muy gran presidente. Y creo yo, personalmente, que también ha sabido retirarse cuando es debido. Él aún podía presentarse, porque consiguió modificar la Constitución. Pero el hecho de que se presente alguien tan popular, tan importante, como Lenín Moreno, es positivo. Lenín tiene todas las posibilidades de ganar estas elecciones, que son el 19 de febrero, el mes próximo. Y yo creo que se va a mantener, por consiguiente, el gobierno Alianza País. Seguimos con nuestra agenda de preguntas y ahora nos vamos a Colombia. Piedad Córdoba, una de las líderes más icónicas de la izquierda colombiana, ha anunciado su intención de ser candidata presidencial. ¿Usted qué la conoce? ¿Qué vaticinería? La conozco y me parece que esa decisión va muy bien con su carácter. Que piedad, digamos, es perfectamente legítima de presentarse a la elección. Que en cierta medida, como las FARC no van a poder presentar candidatos, no han querido presentar candidatos, en todo caso en esta vez, ella va a representar un sentimiento popular muy diferente de los partidos tradicionales colombianos. Y yo creo que una gran parte de la sociedad colombiana, del pueblo colombiano, va a haberse representado por las ideas y también por todo lo que representa la piedad de Córdoba como, digamos, proyecto de sociedad generoso, humanista, progresista. Una idea que expresó el presidente Rafael Correa y que muchos deben estar recordando ahorita en Argentina y en Brasil, es el concepto de la restauración conservadora, que él lo planteó como una contraofensiva de la derecha a nivel regional para frenar este proceso de cambio que ha venido experimentando América Latina. Sin embargo, ayer en su mensaje anual, el presidente Nicolás Maduro expresó una idea diferente. Dijo que nos avecinamos a una restauración de la izquierda o expansión de la izquierda en América Latina en los próximos años. ¿Cuál de las dos visiones considera usted más apropiada de lo que está por venir? No, es que son complementarias. Son complementarias. Son complementarias. La reflexión de Rafael Correa es objetiva. En este momento, una serie de países, ¿verdad?, tienen dirigentes de la derecha. Pero, y la reflexión del presidente tiene más duro es qué pasará después de estos gobernantes de derecha. Después de Macri, ¿qué puede haber? Después del desastre de Temer en Brasil, ¿qué puede haber? Entonces, después del gobierno de Kuczynski, por ejemplo, en Perú, ¿qué puede haber? Entonces, lo que dice el presidente es que inevitablemente, digamos, los movimientos progresistas van a regresar al poder porque es lo que está pidiendo la sociedad, es lo que han pedido las sociedades latinoamericanas. Voy a hacerle una pregunta indiscreta. Ya tenemos un libro, o varios libros en realidad, sobre Fidel Castro. Tenemos también publicaciones sobre Hugo Chávez. ¿Cuándo Ignacio Ramonet va a publicar un libro sobre Nicolás Maduro? Bueno, me gustaría muchísimo, he tenido muchas conversaciones con el presidente Maduro, considero que es una persona con una inteligencia política muy excepcional, tiene también una trayectoria de vida muy excepcional y realmente me gustaría muchísimo avanzar en esa idea. Boris, te agradezco por la sugerencia. Bien, ustedes la escucharon, Ignacio Ramonet, que muy amablemente ha compartido con nosotros su análisis de lo que ocurre en Venezuela y en América Latina y el mundo, una vez ocurrido el esperado discurso anual del presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. Esto es Punto Crítico, les habló Boris Castellanos. Será entonces, hasta la próxima.